No, no, no me causó sorpresa por un hecho. Me hubiese causado sorpresa y dudas del boca de una que yo hacía antes de saber los resultados oficiales, si no hubiese hecho una encuesta. Yo hice una encuesta antes y después agarré a cada uno, a cada uno, a Flaco Araujo, pero ¿y esto es verdad? Sí, es verdad. Y mis encuestadores, ninguno es de Botana. O alguno habrá, no sé, porque yo no le pregunto. Y me daban, en la encuesta, me daba esa brutalidad a favor así. Y entonces, tal es así que no la difundí. Digo, pero escuchame, yo digo esto, me voy a achicharrar. Y sin embargo era así. Cuando vi la caravana, dije, ah, la flauta, esto tiene color. Tampoco dije muchas cosas de la caravana, que fui a decir, muy grande, y nada más, no me mostré entusiasmo. Primero, porque yo no tengo entusiasmo con Botana, ni tengo entusiasmo con la forma que hizo Botana para sacar esa brutal diferencia. Que es facilitar un lío interno que puede ser grave. Para él, no para mí, ¿no? Para él. Recomponer ahora que se hagan amigos todos, después de pelearse. Solamente en el boceo he visto eso, pero en la vida real, yo en estos 77 años no he visto que dos tipos que se peleen que de tan amigos como antes al otro día. El tema del triunfo abrumador de Botana, habla de una... que las expectativas, por ejemplo, que tenía la gente de Barreiro no se vieron colmadas, ni mucho menos. Barreiro fue el gran perdedor, el único perdedor aquí fue Barreiro. La encuesta, sin embargo, me daba que Barreiro iba a sacar casi poco menos, unos 2.000 votos me daba, digamos. A mí me daban unos 2.500 votos cualquiera de los candidatos, cualquiera de los candidatos de Botana, y me daba 2.000 Barreiro. Y me daba la encuesta, me daba 1.000 Pedro Sarabia, 1.000 Vejeres, 1.000, 1.000 es una forma de decirte, en ese entorno ahí. Y me daba también, el doctor Dele también. El doctor decía que él iba a sacar, igual que un candidato de Botana, por lo menos, y yo no decía, yo no me doy con Dele, entonces lo que sería contestar, tengo la ventaja de tener la radio. Y sería contestar, ¿para sacar las posibilidades a él? Gratuitamente, no, no vale. No tengo por qué discutir. Pero, ojo al gol, a mí me daba muy bien la 19, peor que ellos. La 19 y la de Sandra Brun me daban 700 y pico de votos. 800, mejor la 19. Eso me daban, pero yo, ahora, cuando viene el boca de una y me da esos mismos resultados, bueno, esto es, esta es la verdad. El boca de una sirve siempre que vos no pensés. Cuando vos pensás y acomodás porque te parece que no puede ser, ahí la embarraste. Y por eso fue, y por eso fue que el sordo y la encuestadora de Montevideo, que dijeron que el Frente tenía un 48%, después bajaron a un 43%, el Frente votó un 25, 30. Los blancos votaron mucho más que el Frente. Así que no, dice, va a haber, dice, va a haber balotage entre quiénes, será entre Bordaberri y la calle, porque el Frente votó menos, pero no es verdad eso. Entonces vos te pones a pensar y te das cuenta que hay cosas que te dan los números, pero que no son verdad. Y entonces, ¿qué haces? Esas son las cosas para jugar con la incertidumbre. Con el diario del lunes, después de agarrar la hoja, ahí decís, ah, el que tiene más votos es fular, por los viejos, por esto y por lo otro y por lo otro. Sí, 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 como explicás un resultado del fútbol después que terminó el partido. Antes de entrar al plano nacional, que queremos rematar con eso, ¿qué va a pasar? ¿Cuál es el futuro de aquí a las elecciones municipales? Yo les digo, Barreiro, ¿querrá continuar la lucha política o se irá para la casa? ¿Qué va a pasar? Pedro Sarabia, Federico Perdomo, esa gente, ¿qué va a hacer? Pedro Sarabia, que asume, va a tener unos meses de intendente municipal. ¿Qué va a pasar? ¿Va a intentar antes un acuerdo con Botana? ¿Cómo la ves? Bueno, cuando vos me preguntás esto, me preguntás sin que estén los resultados oficiales. Todavía no están. Sin resultados oficiales son todas especulaciones. Claro. Porque si, imaginate vos que contra lo que uno puede esperar hubiera muchísimos votos de Barreiro, porque está escrutado todo, pero está publicado un 30%. Si en el otro 70%, si en el otro 70% cambia la cosa y efectivamente vota bien Barreiro, bueno, Barreiro es quien reúne a los herreristas, ¿no? Es bravo que se cambia la tendencia, ¿no? Es difícil. Bueno, es difícil, sí. Es difícil, pero es difícil. Pero las tendencias siempre siguen. Por eso es que uno con pocos votantes saca la cuenta de cuántos van a ser los muchos, ¿no? Ahí está. Ahora, pero Botana, si todo sigue así como pensamos, va a tener suficientes convencionales como para ser candidato único.